A mí ha habido cuatro principios que a mí me han ayudado muchísimo a lo largo de mi vida profesional. El primero es la autoexigencia y el trabajo, porque te das cuenta que tienes que trabajar duro para poder llegar lejos. La segunda es el equipo, porque también una cosa que vas aprendiendo con el tiempo es que a partir de un determinado nivel en la organización, tú no eres capaz de dar un salto más allá si no tienes detrás un equipo que te apoye, que te respalde. La tercera yo creo que son valores, hay que tener muy claros qué cosas, qué principios, qué sacrificios estás dispuesto a hacer para conseguir unas determinadas metas. Y la cuarta yo creo que es humildad. Mucha gente cuando alcanza los puestos mayores de responsabilidad en cualquier sitio, acaban levitando, se creen que son distintos a los demás y lo que no te das cuenta es que tú estás ahí de manera temporal, que estás tú, pero que podría estar cualquier otro que es igual o mejor que tú y que todo esto pasa y que tienes que volver a tu vida normal. Estas cosas, tenerlas siempre presentes en la cabeza a mí, desde luego me han ayudado mucho a lo largo de toda mi vida profesional.